qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo del canal j de barba estamos editando acá un vídeo que voy a subir en breve y estamos acá en el escritorio recientemente hice un vídeo hablando sobre la lámpara seria este vídeo vídeo en parte que me pidió el suscriptor jose de argentina y quiero agradecer que se haya hecho miembro del canal y en este vídeo hablaba en forma teórica del uso de la lámpara serie a raíz de un vídeo una aclaración de un vídeo les agradezco los comentarios sobre este vídeo pero ahora vamos a hacer algo real acá en el escritorio a ver vamos a encender la luz que estamos con todo apagado muy bien vamos a acorrear el teclado que me dé lugar ya tengo algunas herramientas acá vamos a iluminarnos un poco mejor ahí está acomodamos el reflector y y en este vídeo vamos a usar dos platos para que dos platos van a decir ustedes bueno dos platos porque vamos a jugar con lámparas de 500 watts incandescentes que levanta mucha temperatura y no quiero quemar la mesa y otra de 40 watts a ver si se ve llega a ver que es de 40 watts ahí dice bien esta no sé esta otra no sé si les puedo mostrar que dice 500 watts en algún lado acá creo que hay que dar la vuelta porque está al revés la 500 watts bueno ahí bien entonces tenemos una lámpara incandescente de 500 watts y otra de 40 watts con estas dos lámparas vamos a jugar un poco con la conexión seria y también la conexión paralelo que es la más común le cono lo que le colocamos a cada lámpara un portalámparas de obra debo aclarar que estos portalámparas son para un máximo de 60 watts o 75 una cosa así pero a pesar de que esta lámpara tiene 500 watts la vamos a usar muy poquito tiempo es por la temperatura no más que nada y acá no va al problema por eso puse el platito en cada una porque está también a pesar de que es 40 watts calienta bastante porque son incandescentes o sea funcionan con filamento que se pone al blanco y emite luz ese blanco es de temperatura por eso este tipo de estas lámparas desperdician tanta energía en calor y vamos a comenzar conectando esta lámpara directamente con un chicote con una bornera vamos a conectar a la red